Fue en septiembre de 1968. Bob fue contratado a última hora por National Geographic para sustituir a otro documentalista que había sufrido una grave mordedura de serpiente venenosa. Diane iba a estar dos meses fuera y necesitaba que alguien cuidara su campamento y filmase la conducta de los gorilas. Salió a mi encuentro y vi una figura alta y más bien elegante. Estaba bastante sucia en ese momento. Había salido a ver los gorilas y tenía las botas embarradas y la ropa mojada, pero me impresionó. Para la mayor parte de la comunidad científica, Diane no parecía la más adecuada para estudiar la conducta de los gorilas en la jungla. Se crió en California como hija única de una madre de la alta sociedad y un padrastro de mucho dinero. Aunque quiso ser veterinaria, no aprobó los exámenes de ingreso. Así que se puso a trabajar de terapeuta ocupacional en un pueblo de Kentucky. Diane siempre había soñado con ir a África y en 1963 por fin consiguió el dinero prestado para hacer el viaje sola. Allí se encontró con el famoso paleoantropólogo Luis Leakey y gracias a su formidable encanto le impresionó de inmediato. Y cuando el doctor Leakey tuvo que contratar a alguien para un estudio a largo plazo de los gorilas, Diane no desaprovechó su oportunidad. Al final, exagerando sus credenciales, se llevó el puesto. Al igual que todos nosotros, Leakey probablemente pensó, a ver, esta persona tiene muchas ganas de hacer esto y ese es uno de los mejores criterios para tener éxito. Si alguien tiene muchas ganas de hacer algo enfrentándose a unas condiciones muy duras, puede que tenga éxito. En 1967, Diane se instaló en la República del Congo, pero a los pocos meses, la guerra civil la obligó a reubicarse en Ruanda. Otra de las protegidas del doctor Leakey, Jane Goodall, estaba trabajando al mismo tiempo con los chimpancés de Tanzania. Luis Vicky pensaba que las mujeres eran mejores investigadores, pensaba que las mujeres eran más pacientes, más observadoras. Y creo que yo estoy de acuerdo con que, en cierto sentido, a lo largo de la evolución, las mujeres han tenido que ser pacientes para ser buenas madres. Las mujeres han tenido que estar muy en sintonía con las necesidades y la conducta de criaturas que no hablan. Diane estaba ansiosa por enseñarle los gorilas a Bob, pero su primer contacto no fue precisamente lo que él se esperaba. La vegetación era tan densa que no se veía nada. Yo estaba esperando ver mi primer gorila y no aparecieron, estaban escondidos detrás de aquella vegetación tan densa. Y si bien pude verlos de pasada, fue un encuentro bastante decepcionante, aunque emocionante. Recuerdo que pensé, vamos a movernos, vamos a verlos, vamos a avanzar un poco. Pero Diane no le dejó acercarse más. Me dejó muy claro que no quería que nadie molestase a sus gorilas de ninguna forma, que los acosaran o los agobiasen. Así que insistió en que siguiera su técnica normal, que era establecer contacto, colocarse en una posición periférica y dejar que los gorilas decidiesen el resultado del encuentro. Me dijo, no quiero que molestes a mis gorilas, no quiero ver una panda de gorilas jodidos cuando vuelva. Eso fue lo que me dijo literalmente. Y entonces comprendí que filmar también iba a ser un problema, porque no solo la vegetación era oscura, sino que los gorilas eran completamente negros. Y veía que me esperaba una situación bastante difícil. Aunque Bob era un fotógrafo experimentado, este era su primer trabajo como documentalista. Pero llevaba toda la vida preparándose para semejante reto. Bob se había criado en Kenia como el menor de dos hijos. Sus padres eran ingleses y se habían mudado a África tras la Primera Guerra Mundial para ser agricultores en la lejana colonia británica. De pequeño sufrió enfermedades crónicas, incluidos ataques de malaria, que le dejaban débil y postrado en cama. Yo siempre iba como un año por detrás de todos los demás y por eso era un poco solitario. Así que, de mayor, cuando me hice cineasta, me resultó muy fácil pasarme todo el tiempo solo, sin compañía. Eso me gustaba bastante. Tras pasar por el ejército y trabajar de mecánico, Bob conoció a Heather Martin, una cirujana veterinaria, y se enamoró. Heather conocía a los Leakey y a través de ellos Bob se hizo amigo de su hijo, Richard. Sus primeros trabajos consistieron en documentar las excavaciones arqueológicas de Richard en busca de los orígenes del hombre. Creo que tuve algo que ver a la hora de sugerir su nombre, como alguien que podría trabajar muy bien con los gorilas. Y no conocía a Dayan entonces, pero me parecía que conocía a Bob muy a fondo y que, por tanto, era la persona ideal. Paciente, cuidadoso, sensible, y eso era lo que necesitábamos. Con Dayan ya de viaje, Bob se pasó dos meses llenos de frustraciones, solo, intentando filmar la conducta de los gorilas. Si intentaba acercarme, y lo intenté un par de veces, ellos se alejaban. Permítanme enseñarles la primera cámara que usé cuando fui a cuidar el campamento. Era una Arriflex S. Es muy pesada, pesa unos 5 kilos. Lleva una lente de zoom y dos lentes de telefoto. Es fácil de usar cuando quieres usar una óptica intercambiable. Y en las montañas se convirtió en una lata porque pesa muchísimo. Solo el trípode son otros 4 o 6 kilos. Y cargar con esto, por una jungla muy densa y empinada, era bastante complicado. Lo hizo lo mejor que pudo en unas condiciones muy difíciles. Desde el principio, descubrí que a los gorilas no les gustaba esta gran lente de cristal que parecía mirarles. No sé qué se imaginaban que era, pero estaba bastante claro que les ponía muy nerviosos. Igual que el ruido que hacía la cámara. Voy a entenderla. Esto les ponía tremendamente intranquilos y se preguntaban qué diámos era. Los gorilas eran muy esquivos y lo que Bob grababa solía salir muy oscuro o desenfocado. De vez en cuando, algún gorila trepaba a un árbol y podía grabar una pequeña secuencia. Pero esos momentos eran escasos y esporádicos. Diane regresó en noviembre y Bob se fue con un premio muy escaso para sus esfuerzos y sin ninguna expectativa de poder volver. Pero Luis Leakey tenía otra idea. Me sugirió que debía haber un estudio fotográfico sobre Diane a largo plazo, igual que se estaba haciendo con Jane Goodall. Su marido, Hugo Van Lawick, estaba grabando unas imágenes maravillosas de los chimpancés, sencillamente porque tenía mucho tiempo y muchas oportunidades. Y Luis quería hacer lo mismo con Diane.